Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. El enfrentamiento entre el periodista Juan Manuel Astorga y Diego Vela, presidente del Frente Amplio, surgió a raíz de la defensa de la idea del senador Núñez de ejercer presión social en las calles para exigir al Senado que cumpliera con los requerimientos planteados. Vela, en su discurso, propuso un pacto fiscal para canalizar más recursos hacia la salud, las pensiones y la policía, utilizando el argumento de la escasez de fondos. Sin embargo, Astorga cuestionó esta postura, recordando el escándalo de corrupción que involucra a miembros del Frente Amplio y el posible robo de urnas, lo que dejó a Vela en una posición incómoda y expuso la contradicción entre la retórica del partido y su comportamiento real en el manejo de los recursos públicos. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un supergracias y considerar a Cierce miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Me pregunto si está de acuerdo con la elección en dos días y dice no, se corre el riesgo de fraude y dice ahí por eso no me gusta nada. Y lo cual me parece una irresponsabilidad gigante. En Chile, una de las instituciones más valoradas es el CERVEL, no hay ningún antecedente de fraude desde la Vuelta a la Democracia. El único fraude que hemos tenido electoral fue en la dictadura. Coincidiremos en que en ese país se pueden robar computadores del Ministerio de Desarrollo Social. Lo cual es gravísimo. Es gravísimo, digamos, y uno dice que un ministerio está más o menos custodiado y se lo roban igual, digamos. ¿Y dónde hicieron injuria y calumna respecto a eso? ¡Qué! También responder a las urgencias sociales que tenemos. Los estudios del FMI, de ese IP, que son clasificadoras de riesgo, dicen que uno de los elementos que son súper relevantes para poder generar mayor crecimiento es que podamos cerrar el tema de pacto fiscal. Y en ese sentido, lo que esperamos es poder cerrar con eso, pero respondiendo a las urgencias que van a los chilenos, que es seguridad. Digamos, la historia completa también. Y otra cosa es cerrar el tema del pacto fiscal porque el pacto fiscal genera también incertidumbre. Eso estoy diciendo, exactamente. Tenemos que crear certezas en el mercado. No es que el FMI esté diciendo los impuestos que deberíamos cobrar, sino que más bien terminar esa discusión. Pero plantea el responder a las urgencias sociales, que para eso se necesitan recursos. Como dice mi ley, no hay plata. Acá en Chile también no hay plata. Para poder invertir más en las policías, más también en seguridad, en la lista de espera, en salud mental, en esa lacuna universal. A la diferencia que mi ley no está planteando subir los impuestos. Mi ley está planteando reordenar los gastos internos. No, no soy material en los hueones yo. Voy a leer textual la frase para ser bien preciso. Cuando el senador Daniel Núñez dice, el gobierno tiene que convocar a la presión ciudadana para sacar adelante las reformas porque en el Senado tenemos un quiebre brutal. Es una frase que en sí mismo ha generado harta repercusión durante esta jornada. Usted se suma luego y plantea, es lo único que va a permitir que avancemos. ¿Se acabaron las posibilidades de acuerdo entonces? Sí, yo creo que es importante no quedarse con una frase de un titular. Porque lo que yo dije exactamente fueron las acciones sociales. Y di una introducción de que entiendo por eso y me gustaría poder desarrollarlo. Junto con seguir avanzando en acuerdos con la oposición y hablando en ese sentido. Entonces, respecto a la frase del senador Núñez, yo he sido súper claro que yo no comparto que sea el rol del gobierno el estar buscando una presión social. En segundo lugar, yo creo que está bien y el camino que tiene que seguir el gobierno es seguir buscando construir acuerdos y puentes con la oposición para lograr las mayorías para que las reformas que necesitan las personas y sean urgentes avancen. Pero sí creo, y es relevante, que en una democracia es muy importante el rol que tiene la ciudadanía. Y eso lo hemos visto ya en las reformas que ha impulsado el gobierno. O sea, por ejemplo, lo que fue el salario mínimo o la reforma a la disminución a las 40 horas de la jornada laboral, donde vimos que al principio la oposición decía por ningún motivo. Y finalmente, con el trabajo que hacen los diputados, diputadas, senadores en la semana distrital, hablando con la ciudadanía, o también el mismo trabajo que hicieron gremios como la CUT, la ANEF, en buscar generar esa alza del salario mínimo, permitieron que se aprobara una alza histórica que beneficia a las chilenas y a los chilenos con la urgencia que tiene eso. O también la reducción de la jornada laboral a las 40 horas. Al principio la derecha decía por ningún motivo. Y terminaron aprobándola casi unánimemente. Para entender entonces, cuando te dice un contexto y no que quede solo con el titular, cuando dices lo único que va a permitir que avancemos, ¿a qué se refería con lo único? O sea, la frase textual, yo... La tengo entrecomillada aquí, por lo tanto quiero saber... Ningún problema. ¿Qué es lo único que nos va a permitir que avancemos? O sea, yo creo que mencioné... Porque lo único es una cosa, uno entiende, aquí me acaba de nombrar varias, entonces como que estoy un poco confundido. Sí, no, lo único que puede ser es que la acción social, incluso hablo de acción, ni siquiera de la presión social, es la que nos puede permitir avanzar en esta reforma junto con el diálogo con la oposición para poder avanzar en estos cambios. ¿Qué diferencia es la acción de la presión social? O sea, yo creo que es darle un poco más a un contexto de que hay distintas maneras en cómo la ciudadanía se puede expresar. Al menos nosotros desde la Revolución Democrática y el Frente Amplio siempre hemos entendido que la democracia no se ejerce solamente votando cada cuatro años, sino entendiendo que uno tiene que ejercer una ciudadanía movilizándose activamente, participando en la discusión pública, buscando que tus representantes realmente reflejen los intereses y las urgencias que tiene la China y los chilenos. Y ahí puse este mismo ejemplo que te estoy mencionando. Ahora... En los espacios distritales con los parlamentarios, en también los trabajos que hace en el mundo sindical, el gobierno lo que ha buscado es también ser proactivo en este sentido. O sea, para presentar la reforma previsional, para presentar la reforma tributaria, hicieron espacios de participación donde participaron empresarios, el mundo sindical, y también abiertos a espacios de la ciudadanía. Yo creo que eso es bueno para la democracia. ¿No es entonces que, en el entendido del presidente de Revolución Democrática, el gobierno no tiene la posibilidad de generar mayorías? Porque la sensación que quedó, visto toda la entrevista del senador Daniel Núñez en CNN, es que pareciera que él entiende que el gobierno no tiene mucho espacio para generar la mayoría, considerando el tipo de oposición con la que se enfrenta hoy. O sea, ahí hay dos dimensiones. Una, el gobierno lo que tiene que generar, y ha estado trabajando en eso, es generar las mayorías sociales, de respaldo ciudadano hacia su reforma, y es yo lo que creo que va a habilitar de mejor manera el que se podamos llegar a acuerdos. Cuando dice habilitar, es que la mayoría social genera una presión sobre esa oposición para que cambie su parecer y, por lo tanto, se allane a avanzar en esas discusiones. Para no quedarme con la palabra presión, yo creo que lo que sí genera es que, finalmente, el mundo político sí busca responder a esas preocupaciones que tienen las chilenas y los chilenos. Y eso es lo que también ha estado buscando trabajar en el Parlamento. Democracia, y finalmente en la política, implica poder ceder en ciertas posiciones para poner a las chilenas y a los chilenos por delante. Y mi convicción, y yo creo que también en las del senador Núñez, y también de distintas autoridades que son oficialistas hoy día, es que si ponemos a los chilenos y chilenas por delante, sus urgencias, sus necesidades, el sistema político va a llegar a un acuerdo, que es cosa que, lo que vimos recién en las discusiones constitucionales, fracasamos dos veces. Ya, pero como que subyace de lo que está diciendo, como que en la oposición no pusieron a los chilenos por delante, todos ponen a los chilenos por delante, apartamos esa base, pero con énfasis distintos o interpretaciones distintas sobre qué es lo que funcionaría mejor para los chilenos. Hay un debate respecto, solo por poner un ejemplo, al sistema de pensiones, la oposición cree que funcionaría mejor destinando más a capitalización individual. Sabemos que en el gobierno hay una opinión distinta, pero eso no significa no poner a los chilenos por delante. Yo creo que, sinceramente, cuando personas como el senador Macá y ahora Chilevamos dicen que el Frente Amplio está llamando a la violencia, es mentirle a la ciudadanía y eso no poner a los chilenos por delante. Yo creo que el poner a los chilenos por delante es de partida por hablar sinceramente de la discusión pública, sin cosas que finalmente no son reflejo de la verdad. Y obviamente en democracia hay distintas posiciones respecto a lo que nosotros creemos es la mejor manera para beneficiar a los chilenos. Y los chilenos también, cuando hablan con sus parlamentarios, pueden defender una u otra posición. Yo creo que lo que es relevante es que la ciudadanía pueda ejercer ese derecho y pueda ser un protagonista activo en esto. Y también hablando del doble estándar que hoy día uno ve en Chilevamos, yo he visto a varios senadores, en este caso el senador Macaya también, que, por ejemplo, marchaban por la vida. Estas marchas con pañuelos azules es totalmente legítimo que ellos lo hagan, pero no el criminalizar la movilización o esos espacios de manifestación pacífica, como también existen por aborto u otro espacio, por reivindicaciones sociales que son totalmente legítimas en democracia. Es cierto que hemos tenido montones de movilizaciones en las calles que no han derivado en violencia, es cierto, sin embargo, al mismo tiempo, que la gran mayoría sí ha derivado en hechos de violencia, algunos pequeños o algunos que han sido masivos. Eso es un hecho de la causa, a uno que le ha tocado reportearlo, se lo puedo decir y le podría incluso citar cuáles son los que no han derivado en eso y los que sí, pero no vamos a perder tiempo en esto. Y ahí tenemos que trabajar también en mayor inteligencia, en que las policías... Pero es innegable, usted comprenderá, que cuando se habla de movilización social y especialmente cuando proviene de un determinado sector y quienes pueden interpretar que lo que se podría estar buscando es algo que derive luego en un estallido social, que en Chile, reconocido prácticamente todos los sectores, provocó efectivamente un impacto en nuestra sociedad. Por lo tanto, no habría que pensar también, mejor el lenguaje, usted mismo se ha encargado de corregir todo el rato de ya no querer hablar de una presión social. O sea, cuando en realidad es el concepto, en la práctica que surge de la entrevista al Senado Núñez. O sea, puede ser ese concepto u otro, pero yo creo que algo que es elemental en una democracia es entender que la movilización social es una parte de la democracia. Y finalmente, en Chile, o sea, las reivindicaciones que tenemos, por ejemplo, el descanso laboral de los días domingos, como fue también el voto de las mujeres, como también fue la vuelta de la democracia, como también fue la gratuidad, han sido acompañados de movilizaciones sociales. Yo estoy hablando respecto a lo que yo me puedo hacer cargo, que son mis dichos. Y en ese sentido, la evidencia comparada también te muestra que, por ejemplo, los países nórdicos, que son países que han logrado mayores tasas de bienestar en su proceso, ha sido fundamental la organización del mundo sindical. Los países nórdicos no tienen movilizaciones como las nuestras, no han derivado en los episodios que nosotros... Los procesos de los 60, justamente... Sí, los procesos de los 60, pero han pasado 60 años ya de ese momento. Y hasta el día de hoy, o sea, uno ve las manifestaciones en Francia, o sea, yo creo que nosotros hacemos el llamado, y también ahí voy a los principios del Frente Amplio, pero el Frente Amplio, dentro de sus principios, es por la paz. O sea, nosotros creemos que hay que canalizar de manera institucional estas cosas también entendiendo la paz. Y en ese sentido, siempre hemos buscado recordar que la manifestación siempre sea en la vía pacífica. Pero yo creo que ahí hay que reconocer, y no criminalizar, que el manifestarse no necesariamente es algo negativo, sino justamente es un ejercicio de la democracia, como ha sido para Chile, pero como también hay otros elementos, como te pongo el ejemplo de cómo ha sido el desarrollo del Estado de Bienestar de Alemania, que ha sido a partir de la cooperación entre el mundo empresarial y el mundo sindical. Y yo creo que en eso hay varias cosas que nosotros como país deberíamos intentar de practicar más, que yo sinceramente veo, en una parte de la derecha, vuelvo a esa norma calle, que el domingo decía, ni un peso para más impuestos, ni un peso para solidaridad en el sistema de pensiones. ¿Qué implica eso? Que nosotros no vamos a tener recursos para invertir en lo que se ha buscado hacer con el pacto fiscal, que es gastar en seguridad, en seguridad, y en un sistema nacional de la región. Eso es sacar de contexto completamente lo que ha planteado Javier Macaya, porque la misma derecha ha planteado en varias oportunidades que hay otra fórmula, por de pronto combatir mejor la evasión, combatir la ilusión, ha hablado también de generar mayores incentivos al crecimiento, hay un montón de economistas que han planteado que a partir de ahí se pueden obtener los recursos que se requieran para financiar programas sociales. Eso no significa decir que no les interesa financiar determinados programas. Eso es mirar, digamos, exactamente la misma caricatura, pero del otro lado, la que usted está haciendo respecto de la derecha. Hay que meterle complejidad. El gobierno lo que se ha planteado es poder recaudar 2,6 puntos del PIB. Dentro de eso hay distintas iniciativas, donde hay algunas de cumplimiento tributario, que busca recaudar un 1,5, y donde una de esas es también el 0,6 que se busca con el aumento del impuesto a la renta. Ahí lo que se plantea es un aumento del impuesto a la renta a los más ricos del país, sobre 4 millones y medio. Estamos hablando de una proporción menos del 1%, creo muy bajo de las personas que tienen ingresos en el país. Pero por otro lado, una disminución del impuesto corporativo, que es a la empresa, con varios sentidos pro-PYME, varios sentidos pro-crecimiento, que todos compartimos, yo no he escuchado una voz que diga Chile tiene que no crecer tanto como es lo que estamos apuntando, pero el crecimiento, un punto del PIB en crecimiento te genera un aumento del 0,2 en recaudación. Y responder a las urgencias, donde se han cuantificado cuánto cuesta, y que el gobierno ha sido claro, del pacto fiscal no se va a gastar ni un peso en el CAE, del pacto fiscal se va a gastar en cuatro cosas. El mismo gobierno que sin embargo también ha evolucionado. Ha sido claro en todo momento. Diego, Diego, la idea es que sea un diálogo. El gobierno ha evolucionado y bien, bien, digamos, macizamente respecto del proyecto que presentó hace un año o respecto del que estamos discutiendo hoy día. O sea, el gobierno ha sido claro, pero también ha ido cambiando y bastante respecto de su propia realidad. Déjeme preguntarle esto porque me parece importante. En el caso de cinco meses hay cuatro prioridades de gasto. Usted es presidente de uno de los partidos fundadores del Frente Amplio, de Revolución Democrática, la esencia, por decirlo así, del presidente Boric. Déjeme preguntarlo, ¿a qué Boric hay que creerle? El que dice en el diario El País de España, y por lo tanto, no solamente a Chile, sino que al resto de Latinoamérica y también a los países de Europa Hispana, que el crecimiento económico ahora es prioridad en su gobierno, o al Boric que fustiga y caricaturiza a los empresarios. Porque resulta muy difícil como tratar de entender qué presidente es. El que necesita a los empresarios o el que los caricaturiza, los arrincona en un determinado sector ideológico. Hay dos dimensiones de eso. O sea, yo creo que con hechos concretos hemos demostrado que el crecimiento es relevante para este gobierno y para nosotros. Y eso también el ministro Mario Marcel lo ha planteado de muy buena forma, de que varios sectores buscaban plantear acá el peor escenario, que era de crecer. El ministro Mario Marcel es el ministro de Hacienda. Yo lo pregunto por el presidente de la República. El presidente de la República es la cara visible, es el que habla ante la ciudadanía. No es lo mismo lo que diga el ministro de Hacienda a los empresarios que lo que diga el presidente de la República. Pero, en primer lugar, yo he hablado con el presidente y también lo ha dicho públicamente, y lo ha dicho con una de sus prioridades para este año, es recuperar la senda de crecimiento. Pero ¿cómo se genera ese vínculo de confianza si al mismo tiempo los está rinconando? Ahí hay otras dimensiones. O sea, uno, yo no reduciría al mundo empresarial netamente al gran empresariado. O sea, hoy día, uno lo que puede ver es que en el mundo de las empresas hay miles de pequeñas y medianas empresas que son fundamentales para la generación de empleo. Y ahí yo lo que sí creo que es relevante es no caer de caricatura en ninguno de los dos lados, sino buscar construir los puentes de diálogo, como lo hemos hecho para la reforma de salario mínimo, como lo hicimos para la reducción de las 40 horas, como lo hemos buscado para hacer el pacto fiscal. Pero, lamentablemente, hemos visto más una actitud a veces de encerrarse, finalmente, en mantener ciertas condiciones de poder o de finalmente no ceder en ciertas posiciones respecto a lo tributario, más que buscar poner, yo creo, a las chilenas y a los chilenos por delante, que son cómo podemos responder a las necesidades que tienen. Para entender bien lo que me estás diciendo, sí se puede caricaturizar el gran empresariado, pero no a los empresarios. No, yo creo que no es bueno caricaturizar. ¿Entonces entiendo la distinción entre uno y otro? ¿Por qué hay que separarlo entre uno y otro? Cuando el presidente habla de los empresarios, habla de los empresarios, ya sea pequeño, mediano o grande, los caricaturiza. ¿Cómo se genera ese vínculo de confianza para que ese mismo empresario le crea ese proyecto si luego el presidente los caricaturiza? Entonces, cuesta entender a quién le está hablando realmente. Yo, al menos, lo que he visto es que el presidente ha tenido la capacidad de construir esos puentes y ese diálogo. Yo desconozco exactamente en qué punto hoy día es la caricatura que tú planteas, pero sí, yo sí he visto un compromiso y así se ha reflejado en lo que fue el avance legislativo, el salario mínimo, como fue también la reducción de las 40 horas, que han sido procesos que se han llevado también con el mundo empresarial. Se ha dialogado en eso. Y también el ministro Marcel, por mandato del presidente, ha liderado las conversaciones con el mundo empresarial buscando justamente contribuir en eso. Pero ahí necesitamos también que el mundo empresarial no sea solo defender en el fondo no un alza de impuestos, sino también ver uno, los desafíos pro crecimiento que tenemos en materia de pacto fiscal, pero dos, también responder a las urgencias sociales que tenemos. Los estudios del FMI, de SIP, que son clasificadores de riesgo, dicen que uno de los elementos que son súper relevantes para poder generar mayor crecimiento es que podamos cerrar el tema de pacto fiscal. Y en ese sentido, lo que esperamos es poder cerrar con eso, pero respondiendo a las urgencias que hay en los chilenos, que es seguridad, que es salud. La historia completa también. Hay otra cosa es cerrar el tema del pacto fiscal porque el pacto fiscal genera también incertidumbre. Eso estoy diciendo, exactamente. Tenemos que crear certezas en el mercado. No es que el FMI esté diciendo los impuestos que deberíamos cobrar, sino que más bien terminar esa discusión. Pero plantea el responder a las urgencias sociales, que para eso se necesitan recursos. En el fondo, como dice Milei, no hay plata. Acá en Chile también no hay plata para poder invertir más en las policías, más también en seguridad, en la lista de espera, en salud mental, en Salaguna Universal. La diferencia es que Milei no está planteando sobre los impuestos. Milei está planteando reordenar los gastos internos. Exactamente, que hay un desbalance fiscal en Argentina, que es algo que también existía en Chile previo a este gobierno y que durante estos dos años se ha logrado justamente equilibrar las balanzas fiscales que estaban muy mal. Más el primero que el segundo, para ser bien preciso en lo técnico. Porque el primero genera el superávit, pero el segundo no. Pero justamente lo que es relevante de eso es que el primer año, cuando uno controla y ajusta el superávit, o sea, el déficit que existía... El segundo puede gastar y tener déficit. No, 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 al revés. Uno controla las deudas que se generan porque uno paga el capital y con eso uno va reduciendo la deuda de largo plazo y el déficit de largo plazo. Entonces eso nos permite retomar justamente la trayectoria de balance fiscal que la perdimos en el gobierno anterior y que por eso es importante el haber hecho este ajuste que hoy día tenemos la economía más sanada para poder avanzar. Un paso atrás, algo que me dijo recién porque me citó varios proyectos que efectivamente se han logrado en el consenso y en la discusión con distintos actores. La reducción de la jornada laboral a la 40 horas, el salario mínimo a 500 mil pesos, el royalty minero, solamente por citar tres. Si efectivamente en dos años se han logrado avanzar en proyectos que son importantes, de hecho el mismo gobierno los destacó al conmemorar los dos primeros años de esta administración como logros relevantes que efectivamente fueron capaces de parlamentar, tal cual como lo dice el concepto no del Congreso y de ponerse de acuerdo, si eso es así, ¿por qué entonces ustedes respaldan una afirmación como la que el gobierno tiene que convocar a la presión ciudadana para sacar adelante la reforma? ¿Por qué? Si efectivamente es posible conversar y ponerse de acuerdo, es necesario hacer este otro llamado para generar esta presión adicional. Yo vuelvo a repetir el no quedarse con una frase sacada de un titular. No estoy sacando de contexto a nada. Si quiere le leo entera la entrevista, pero usted sabe que no estoy sacando de contexto porque lo dijo dos veces. La otra frase es convocar a la presión ciudadana. Yo estoy hablando de la frase del senador Núñez. Yo lo que te estoy diciendo es que yo no comparto que el gobierno tenga que asumir esa función y eso ha sido claro en todo momento. O sea, no comparte el llamado de Daniel Núñez, por lo tanto. No comparto que el gobierno sea quien tenga que llamar a la presión social. Creo que es algo que no corresponde. Yo sí lo que creo es que uno es el construir los puentes de diálogo y de trabajo con la oposición y eso lo dije hoy día, lo he dicho en todos los espacios que he estado, más allá de que quizás el titular no lo sea. Pero segundo, también el entender que la movilización social o el espacio donde la ciudadanía ejerce, el buscar incidir que tienen sus representantes son legítimos en una democracia siempre y cuando sean de manera pacífica y buscando canalizar de manera institucional las preocupaciones y las urgencias que tienen. Entonces, en ese sentido sí marco un matiz respecto a lo que plantea el senador Núñez, pero también acá creo que es bueno no quedarse en la lógica que está haciendo Chile vamos a buscar criminalizar a la movilización social, siendo que ellos mismos han marchado por la vida, que está bien, es legítimo de una democracia. ¿Cómo cree que reaccionaría su sector o el Partido Comunista si fuese un senador de la UDI el que estuviese llamando a una manifestación en las calles, no sé, para respaldar que el 6% de cotización adicional vaya a capitalización individual. ¿Cómo reaccionarían ustedes? ¿Cómo lo entenderían un llamado a movilizarse en las calles? ¿No lo estarían interpretando de una manera equivalente? Si es que llaman a marchar pacíficamente o sea, creo que es algo sano en la democracia y es parte de lo que sucede. O sea, yo todas las semanas cuando voy al centro veo a los patriotas marchando, haciendo acciones mientras se respete finalmente los derechos humanos, se respete también la manifestación pacífica es algo que está totalmente en su derecho. Es un ejercicio que yo creo que se ha ganado finalmente en la civilización mundial. Que el legítimo derecho de poder expresarse libremente ¿Pero no lo considerarían como una presión ilegítima al hacer un llamado a la gente de sal? ¿Sabe que las encuestas muestran que la mayoría de la gente considera que la mayoría de la parte tiene que ir a capitalización individual? Salga y marche y exíjale al gobierno que sea eso. ¿No lo considerarían una presión de cierta manera ilegítima o una manipulación de la ciudadanía? Para nada. Yo sí buscaría contraargumentar por qué creo que la capitalización individual no soluciona el problema. Que finalmente es lo que ha dicho la ministra Jara que ha dicho que si es que solamente capitalización individual eso va a significar un alza en lo que se está planteando en 75 años más y lo que necesitamos es subir las pensiones hoy día y para eso se requiere solidaridad pero es legítimo y es parte del debate democrático el que vamos a plantear esas distintas posiciones pero en ese sentido no criminalizar no reducir al absurdo de que el manifestarse es un espacio que es legítimo en democracia. Nuestro foco está en mejorar la calidad de vida de las chilenas de los chilenos hoy. Yo lo veo en nuestros alcaldes que no sé en Maipú los vecinos de Maipú que hoy día mejore la condición de vida de las personas de Maipú en los distintos lugares del país y estoy convencido que si es que hacemos un buen trabajo en ese sentido y es lo que yo creo que también va a pasar con el gobierno si es que logramos sacar adelante la reforma eso va a ser valorado para la reforma para la presidencial pero yo creo que justamente más que posicionar nombres para la presidencial lo que nosotros nos tenemos que encargar es mejorar la calidad de vida de las chilenas y los chilenos y eso es lo que la gente va a evaluar en noviembre del próximo año. Yo creo que lamentablemente o sea y te pongo un ejemplo muy claro hoy día Evelyn Matei o sea yo lo que veo ahí con los anuncios que dijo de fraude electoral extrema derecha más que una persona responsable de mejorar la calidad de la elección Por lo tanto en contexto para quienes no están familiarizados se le preguntó si está de acuerdo con la elección en dos días y dice no se corre el riesgo de fraude y dice ahí por eso no me gusta nada Y lo cual me parece una irresponsabilidad gigante En Chile una de las instituciones más valoradas es el CERVEL no hay ningún antecedente de fraude desde la vuelta de la democracia el único fraude que hemos tenido electoral fue en la dictadura en el 80 para el plebiscito que se hizo para la constitución Salvo una vez no hemos tenido nunca elección en dos días pero tuvimos y los militares que todos valoramos la labor que hicieron también junto con acompañadoras policías hicieron una buena función de cuidar coincidiremos en que en ese país se pueden robar computadores del Ministerio de Desarrollo Social lo cual es gravísimo es gravísimo digamos que uno dice un ministerio está más o menos custodiado y se lo roban igual y donde hicieron injuria y calumna respecto a eso No está bien pero no me voy a partir a hablar del córner estoy hablando de que en un país donde se roban computadores de las reparticiones públicas a cada rato por lo tanto una sospecha como la que plantea Elimatey tampoco es tan tan desquiciada digamos podría ocurrir que alguien se salta de una reca un colegio y se roba una urna Pero no hay ningún antecedente Porque no hemos tenido procesos de dos días de elecciones salvo en una sola oportunidad Lo tuvimos una vez y funcionó bien y dos también algo que creo que es importante El CERVEL es un organismo autónomo donde su presidente es de derecha o sea del mismo sector Sí, pero el CERVEL lo custodia las urnas No, sí pero lo que te quiero plantear es que ese es un organismo que lo que busca salvar o guardar el correcto funcionamiento de las elecciones y ellos solicitaron justamente por la dificultad de la papeleta yo creo que todos recordamos cuando es votar por un gobierno regional por el consejo regional Hay que ser un verdadero origami para guardar la papeleta Y también lo que decía hoy día el subsecretario del interior que era muy claro en este sentido No tenemos los suficientes establecimientos para hacer lo que propone la candidata Matei Entonces en ese sentido yo lo que sí llamo es a la responsabilidad en no acusar lo de un fraude electoral que es la estrategia que ha usado a la extrema derecha en el mundo para movilizar a sus votantes y activarlos lo cual lo hizo Bolsonaro lo hizo Trump y es algo que es totalmente irresponsable Yo creo que en ese sentido tenemos que llamar a la responsabilidad si tiene recomendaciones que realmente pueden funcionar bien, se trabajan se hacen de buena forma pero no sembrando la duda y el temor de algo que no hay ningún antecedente en democracia que haya pasado en eso y yo creo que todas las chilenas y chilenos estamos orgullosos de cómo ha funcionado el ser Bel El intercambio entre Astorga y Bel agiró en torno a la solicitud de más fondos por parte del Frente Amplio presentándose como defensores del pueblo mientras ignoraban las acusaciones de corrupción que los involucran Astorga confrontó a Bel con evidencia concreta como el robo de computadoras con información sobre fundaciones del Ministerio del Desarrollo Social lo que desacreditó las afirmaciones de Bela y lo dejó en una posición vulnerable Astorga profundizó en el contexto del escándalo de corrupción destacando como el Frente Amplio en lugar de abordar estas preocupaciones de manera transparente continúa solicitando más recursos sin justificación creíble lo que sugiere una falta de responsabilidad y honestidad por parte del partido En conclusión el enfrentamiento entre Juan Manuel Astorga y Diego Bela resalta la hipocresía y la falta de transparencia en la política especialmente en el manejo de fondos públicos La postura del Frente Amplio representada por Bela fue cuestionada y desacreditada por Astorga quien demostró la incoherencia entre sus palabras y sus acciones Este episodio ilustra la importancia de la rendición de cuentas y la honestidad en la esfera pública subrayando la necesidad de un escrutinio crítico por parte de los medios y la ciudadanía ante las promesas vacías y las conductas cuestionables de los líderes políticos Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal comprar los productos oficiales dejar un super gracias y considerar a Cierce miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile te invitamos a suscribirte a El Patriota No te pierdas ningún episodio Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate Juntos construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo Gracias por formar parte de nuestra comunidad Gracias por ver el video